qué tal amigos cómo están les saluda su amigo jabón bienvenidos de nueva cuenta a este su canal la laguna marina de jabón pliferos acueristas acuerófilos público en general cómo ven ese filtro sin con sin con bueno mientras termina de prender bien la luz blanca el aluro metálico vamos a utilizar este filtro para efecto de que se vean los colores de los corales o que los corales tengan su color porque sin este filtro se ve todo azul entonces bueno pues mientras se enciende les voy a comentar vamos a platicar hoy bueno tengo aquí varios corales de los cuales no he hecho ninguna ficha ni experiencia pero este vamos a vamos a platicar de un coral que considero que pues es de mucho gusto de de la gran mayoría de los acueristas incluso que comienzan con acuarios marinos pueden tener la oportunidad de tenerlos y hay muchísima variedad de colores de estos corales de colores de patrones de tamaños si estamos hablando de coral suántido los suántidos son corales blandos y por muchos acuaristas codiciado entonces ya se está aprendiendo más la luz ahora si este filtro no nos sirve ya está mal la luz natural mira primero vamos a acercarnos a donde están los suántidos ya que los tengo en aquel lado ahí están esos verdecitos que se ven ahí los que se ven atrás y esto de acá pero esto le acabo de cortar por eso están cerrados pero esto de acá ya están abiertos son suántidos creo que por acá de este lado aquí esta roquita de aquí tiene otros suántidos también le corte entonces están medio cerrados los suántidos son corales blandos demasiado fáciles para mantener algunos si tienen cierta cierto nivel de dificultad pero en su gran mayoría los suántidos son demasiado sencillos para mantenerse vamos a darle un acercamiento ahí están ahí lo vemos esos que ustedes ven aquí estos de aquí aquellos de centro anaranjado esos son los suántidos para los que no lo conocen aquí se los presento esos son los suántidos señores los suántidos hay infinidad de colores de tamaños amigos los hay azules verdes como los que ven aquí los hay anaranjados amarillos rosas violetas hay suántidos verde oscuro negruzcos un color como carbón más o menos si hay de todos colores los suántidos combinaciones desde luego verde con café como lo ven aquí verde con anaranjado como lo ven el de arriba sí y lógico pues cada suántido tiene su nombre pues ya depende cada granja el nombre que le den a al suántido que que van sacando hay algunos suántidos que son combinaciones son fusiones entre suántidos por ejemplo este y este en cierto momento si se juntan pudiera surgir alguna fusión y dar nacimiento a suántidos con colores diferentes hoy en día los suántidos ya se reproducen en cautiverio y esto ayuda a que haya cada vez más variedad de coloraciones que necesitan los suántidos pues necesitan buena calidad de agua y me refiero por buena calidad de agua no tener nitratos acero y fosfatos acero nada de eso nos referimos a que tiene que tener buena ingesta de elementos traza oligoelementos aminoácidos también nitratos fosfatos también tiene que haber una base adecuada de ellos para efectos de desarrollar adecuadamente ellos toman el alimento a través de filtración lo llevan a sus boca o a su intestino perdón y esto a su vez pues lo trasladan a las algas oxantelas es donde le proveen el alimento a las algas oxantelas para que éstas a su vez reciban la iluminación lo que es la luz la reciban las algas oxantelas y transformen la energía luminosa en energía química este elemento se lo proporcionan al coral y esa es la forma en que el coral se alimenta de primera instancia así como cualquier otro coral fotosintético es exactamente la misma función el mismo proceso fotosintético si por tanto pues aquí en el coral pues cabe señalar habita como en cualquier otro coral fotosintético habita muchísimas algas oxantelas igual algas oxantelas también habitan dinos flagelados como lo habita en cualquier coral fotosintético algún otro alimento que se puede proporcionar a los vantidos si si los hay ya les digo los vantidos filtran el agua por tanto la s de los peces proporciona también alimento para ellos por lo tanto no requerirán nada más de alimento sin embargo si su carga biológica en el acuario es demasiado baja entonces vamos a tener que darle alimento sí o sí para efecto de que ellos puedan realizar adecuadamente la fotosíntesis ya le digo los corales le proporcionan energía a las algas oxantelas le proporcionan el abono a las algas oxantelas que vienen siendo la base de nitrógeno las algas oxantelas con ello reciben la energía luminosa y la transforman en energía química para el coral si ese es el intercambio de favores ese es el proceso de la fotosíntesis y así es como ellos realizan un intercambio de favores algunos ya sabrán cómo se le llama ese intercambio de favores como lo hacen los pez payaso con las anémonas o algunas damiselas con las anémonas si lo saben díganmelo aquí en el área de comentarios y con gusto le mandamos saludos el próximo vídeo efectivamente a ese proceso o a ese intercambio de favores se le llama simbiosis eso mismo hacen los corales con las algas simbiontes que habitan en su interior y bueno en su tejido cuestiones químicas que necesitan los suantidos para crecer y desarrollar adecuadamente los suantidos necesitan como cualquier otro coral buena estabilidad de alcalinidad si su alcalinidad es inestable los suantidos se van a ser chiquitos y van a desaparecer si su alcalinidad es demasiado alta igual los suantidos se van a ser chiquitos y van a desaparecer entonces necesitan una alcalinidad entre 7.5 a 11 ideal 7.5 a 9 algunos van muy bien con 9 sin problema yo los he tenido desde 7.5 y no me ha causado mayor problema lo cierto es que cualquier coral blando con un caché de 9 se da excelentísimo entonces diría yo que un 9 pues considero lo más adecuado para ellos sin embargo desde 7.5 a 9 se da sin problema aquí no nos vamos a preocupar por el calcio porque a ellos no les ayuda ni les perjudica de forma directa sin embargo al sistema si le puede afectar una baja el nivel de calcio por tanto necesitamos mantener en nuestro acuario niveles entre 380 y 450 partes por millón de calcio lo mismo magnesio no les afecta de forma directa pero si les afecta a través de cambios y iónicos en el acuario por tanto recomiendo un magnesio entre 1350 a 1500 partes por millón en cuestión biológica bueno el fosfato podemos tenerlo de punto 10 a punto 25 mientras que el nitrato lo recomendable sería de 5 a 10 partes por millón desde desde luego hay acuaristas que los han tenido más bajo digamos 0.005 igual si les funciona adelante hay veces que una baja ingesta de nutrientes como lo es el fosfato como lo es el nitrato nos permite mejor alimentación en en los corales a través de pues otro tipo de alimentos que podemos proporcionarle pero si no bueno tener 5 partes por millón a 10 6 partes por millón de nitratos va excelente este coral el ph necesitamos tenerlo 8.2 a 8.3 fijo 8.3 va excelente 8.2 no le pasa nada 8.1 ya la comienza a sentir pesadito lo mismo hacia arriba el 8.4 ya comienza a preocupar por tanto pues 8.3 es ideal la salinidad para este coral podemos llevarla de 1024 a 1026 siendo ideal a juicio de un servidor 1025 a 1026 cualquiera de los dos que lo quiera mantener pero siempre y cuando sea fijo eso va a ayudar bastante a que el coral desarrolle muy bien sus pólipos muy bien su coloración y por si fuera poco no desarrolle tanta alga así como cualquier hongo o cualquier coral y morfo los zoantidos tienen bastante baba en su tejido por tanto son susceptibles de ensuciarse y llenarse con alga de atomea y bueno pues por eso es indispensable que una base de 1025 1026 de salinidad a efecto de no llenar tanto de algas de atomea su sistema por ahí me han dicho javo la microfauna perjudica a los zoantidos a las palitoas no de ninguna manera al menos que su zoantido al menos de que su palitoa esté débil la microfauna lo va a dañar lo va a estresar lo va a irritar por tanto necesitamos que estos corales se nutran adecuadamente a fin de garantizar la buena salud y buena producción de su baba aquí en el en el coral baba en el tejido del coral bueno pues temperatura por último temperatura 24 26 grados centígrados va excelente así que bueno vámonos riferos cuídense mucho nos vemos en un próximo vídeo si les gustó este tutorial denle un like por favor al vídeo un like los agradecerá bastante y también comparten el vídeo para que más gente se entere de los vídeos que hacemos en este canal nos vemos ahora sí cuídense mucho ánimo